Amigos, buenas tardes. Les saluda la ingeniera Karen Victorio. Soy asistente técnico de la empresa Capeagro en la zona del norte Chico y Yancash. Me encuentro en un campo de palto ubicado en el valle de Palpa de la provincia de Guaral. Bueno, en esta ocasión les voy a presentar los resultados de un ensayo realizado para el control de arañita marrón, una de las plagas principales de este cultivo y que mayor problemas nos causan en nuestra productividad. Realicemos la aplicación de Exifen a la dosis de 200 mililitros por cilindro y como podrán ver en imágenes, hemos obtenido resultados ya contundentes a partir del séptimo día después de la aplicación sobre ninfas y adultos, ya que la propiedad de Fintiroximate va dirigida principalmente a adultos y Exitiasox trabaja principalmente sobre los estadios inmaduros, huevos y ninfas. El motivo de esta pequeña charla es darles a conocer una de las herramientas que pueden contar dentro de su programa de aplicaciones para combatir esta plaga. Si desean más información, búsquenos en nuestras redes sociales. Muchas gracias.